¿Qué es la experiencia de los actores para doblar? ¿Qué es la experiencia de los actores para doblar? ¿Qué es la experiencia de los actores para doblar? ¿Qué es la experiencia de los actores para doblar? ¿Qué es la experiencia de los actores para doblar? ¿Qué es la experiencia de los actores para doblar? Bien, mi primera experiencia fue en cine, un cortometraje que se llamaba Una de espantos, fue un cortometraje en 3D y es bien interesante porque trabajar con actores funciona muy bien, no solo en la parte electoral sino porque el actor te da esa dinámica y esa intención que buscas que haga el personaje en 3D. Ahí aprendí que es muy importante hacer un doblaje con un actor que sepa del tema. Yo lo evito todo lo posible porque me gusta traer de la pesca lo que uno va a pescar y no va a ir como en un estanque, pero cuando veo que es necesario pues trato de hacerlo también de la manera más creativa posible y que complemente y que haga crecer el universo de una escena, no simplemente reparar palabras o corregirlas. Cuando hagan el casting, evalúen eso, evalúen qué tan potente puede ser esa persona en un doblaje, qué tan potente es la voz de ese personaje, qué tan potente es el ejercicio de hacer el doblaje en relación a la puesta en escena dramática y en relación al diseño sonido completo de la película. Es un campo todavía un poco, no sé, por explorar y sobre todo por hacérselo entender a quienes hacen las películas que a veces es necesario y que muchas veces esas cosas que van a doblaje podrían evitarse haciendo cierta inversión en el momento del rodaje, bien sea en el sonidista, bien sea en los equipos del sonidista, bien sea en el tiempo dedicado a elaborar, a montar la escena para hacer rodada, para que funcione tanto para imagen como para sonido apropiadamente. Es muy diferente cuando uno trabaja en comerciales donde lo puede hacer una persona normal, sin embargo en el tema de la locución, por ejemplo en Colombia, a veces los comerciales no quedan bien, el copy, es decir el texto que debe decir el actor no queda bien, entonces prefieren doblarlo con otro locutor, me explico, una mujer está hablando pero no les gusta su voz, así que sigue hablando y viene otra persona que tiene una voz más bonita y hace el doblaje, es muy importante que esta persona que viene a hacer el doblaje sepa y lo haya hecho antes para que coincidan los tiempos y para que la intención sea la adecuada comercialmente. Yo por ejemplo he oído que hay directores aquí en Colombia que no van a las sesiones de doblaje, salvo que sea uno, salvo que sea algo que sirva como un requerimiento estético y vaya a arrojar algún resultado, yo pienso que un director tiene que estar en el doblaje, es como si a uno le escogieran, si uno fuera pintor y otro le escogen los colores, o los gestos del trazo.